Para 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 6 de la tarde con 7 minutos y ya está junto a nosotros en nuestro estudio Nuestro invitado internacional de hoy es youtuber nacido en Manchester Él es Lewis Southcross Un aplauso Gracias Luchito Sánchez Cruces Luchito Sánchez Cruces Es un trabalengua Nació en Curico Lewis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Luchito Sánchez Cruces Gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí. Chile ha sido genial hasta ahora, así que me gusta. Oye, vamos a estar traduciendo al mismo tiempo, porque no todos saben en español. Lleva dos semanas acá en Chile, está en Colombia residiendo en estos momentos. Muy bien, tú bien. Oye, Luis, ¿te gustas Chile hasta ahora? ¿Te ha gustado Chile hasta ahora? Sí, yo he estado, para ser honesto, bebiendo muchas piscolas, piscosa, o quizás eso es peruviano, pero muchas bebidas, muchas personas. Eso es lo que sea, para ser honesto, fui a Viña del Mar, vi a un concerto en Valparaíso, así que he estado aquí por cuatro días, pero he visto mucho de Santiago y otros lugares también. Muy bien, una pequeña corrupción. Va a estar por dos semanas, ha estado cuatro días acá, ha tomado mucha piscola, ha tomado piscosaur, aunque sabe que puede ser peruano. Tenemos que admitirlo, piscosaur peruano es mejor. El piscosaur peruano es mejor. Sí. Para mí, sí. Para mí, piscosaur peruano. Para mí, es mejor. Para mí, es mejor. Sí, opino lo mismo. Luis, ¿has probado chileas? ¿Has probado platos típicos chilenos? Sí, no mucho, pero completos. ¿Te gustan los completos? ¿Te gustaban los completos? Sí, más o menos. Prefiero comida sin salsa, sin mayonesa, sin todo. Ah, un hot dog pelado, entonces. Un hot dog pelado, la vienesa y el pan, pero sin chucrut, verduras, carne y pan, nada más. Avocado, palta. Bien. ¿Chomeiro? Ya, está bien. El italiano. Tomate. El italiano, completo italiano. El italiano, ¿qué le dice? Ah, ¿churrasco? No, ya, no, ya, no, ya. ¿Pastel de choclo? No. Oh, eso es delicioso. Pregúntale. Ya, le pregunto. ¿Qué dio, qué, qué, cuáles son los planes que trajo a Chile? ¿Qué lo trajo a Chile? ¿Negocios? ¿Explorar? ¿Nuevos sonidos? ¿Algún amor? ¿Consúltales? Todos, todos. ¿Ah, really? Explorar el sur, el norte, voy a ir a San Pedro mañana, creo. Y, I hope so. Y Patagonia también. Estamos por streaming. Oye, no hemos dicho que estamos por streaming. Estamos en el streaming también junto a Luis. Luis Chow Crows. Sí. Aquí en los 40, Chile. Tú dijiste algo que yo encontré muy bonito, muy certero. Que estuviste mucho tiempo escuchando música que hablaba de un estilo de vida latino. Y que ahora te ibas a dedicar a vivir ese estilo de vida. O a conocer ese estilo de vida. ¿Qué significa que aprendas la vida? Usted dijiste que te gustas mucho aquí en Latinoamérica, sobre escuchar música latinoamericana, y ahora quieres vivir como la música latinoamericana. Y eso es por eso me mudé. Yo vivo en un lugar humilde, no vivo en un apartamento crazy. Es como una representación real de la cultura. Y, of course, la intención, mi objetivo, fue explorar lo tanto que puedo. Yo estoy en el Reino Unido, porque es mi única opción de entender la cultura. Pero ahora, obviamente, la COVID es mejor. Y se ha convertido en un negocio. Así que estoy aquí para vivir y experienciar todo. Claro, que quería experimentar en un lugar que fuera la real experiencia. Para los que no saben, Lucho vive en Barranquilla. En un lugar que no es tan turístico. Entonces está viviendo la real experiencia, la real experiencia de un país en Colombia, de un país latinoamericano. Incluso nos dijo que hay muy pocos extranjeros. Es el único que habla inglés. Era cero extranjeros. I'm the only one. Es el único. Entonces, claro, está viviendo una experiencia que también es para conocer la cultura latinoamericana. ¿Y cómo nació la idea de empezar a escuchar música latina? ¿Cómo se empezó la idea de escuchar música latinoamericana? Porque siendo de Manchester, cuna de otro tipo de música. Oasis. Fue un accidente. The Charlatan UK. ¿En serio? Basically. Porque I was just bought, like, I graduated from university in May 2020, in the pandemic. Like, it started, it was terrible. And I was, I had no plans, because there was no jobs, I couldn't travel, that was my plan originally. So I just said, well, I need to make this time good for myself. What can I do? I'll play some video games, but that got boring. I was watching YouTube. I watched everything on Netflix. It's boring. So maybe I should try and do something creative. And 18 months later, here we are. I live in Colombia. I'm traveling Chile. Bueno, para los que no sepan, Luis terminó la universidad, partió, no sabía qué hacer, estaba en pleno COVID, estaba partiendo de esto. Quiso jugar videojuegos, quizás no, es aburrido. ¿Para qué? Y de esto accidentalmente salió las reacciones. Video reaction. ¿Qué prefieres, Oasis o Blur? ¿Qué prefieres, Oasis o Blur? I mean, Blur have some great songs, but to be honest, like, the Oasis are a lot more famous, a lot more popular. I think all over the UK and around the world too. But Damon Albans cool. I prefer, like, I love the Gorillaz, for example, yeah, Blur isn't really, I don't know, famous songs, but not really for me. Prefieres Oasis, antes que Blur. Tiene canciones, bueno, no. Sí, te contaron que aquí decían antes que Chile éramos los ingleses de Sudamérica. ¿Qué significa cómo? Ah, a long time ago, people said that Chile was the British of Sudamérica. Sí, pero era un mito, una mentira. Someone told me it's like the Australia of Latin America because you've got unusual words. Maybe sometimes other Latinos don't understand what you say and that's the same for me, Australians, I think. En este caso, claro, él decía que también decían que era como la Australia porque nosotros hablamos un español muy distinto, así como la australianos hablan un inglés muy distinto. Y muy distinto. And the bottom of the world, you know. Claro, estamos al final del mundo, cosas parecías. Luis, we are going to hear some music, but we keep on our streaming en los 40 Chile. Vamos a seguir en el streaming, pero vamos a escuchar música para los que están ahí siguiéndonos en la 101.7. Canción que pidió nuestro invitado. Canción que pidió el invitado. Sí, pidió una cumbia, preguntamos, género, cumbia. Y esto se llama... Santa Feria. Algún día volverás. Algún día volverás. Un temazo. Un temazo, bien. Una licola, por favor. De Margo. Los 40. ¿Te pusiste a hablar como cubana? Felipe me dice que me puse a hablar como cubana. ¿En serio? Sí, sí. ¿I speak like Cuban? Azúcar. Hoy estamos de regreso en el Pongámonos Serios. Seguimos en nuestro streaming y seguimos en vivo con Luis Shawcross. ¿Cómo do you... ¿Shawcross? I say Luis Shawcross. Luis Shawcross. Shawcross. Sí, pero si lo puedes decirlo de cualquier manera que quieras. Es como Ben Britton o Ben Bredetton. I say Ben Bredetton. 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 Díaz. Bredetton. Sí, Ben Díaz. Bueno, como contábamos, son cuatro días los que lleva en nuestro país. La idea es dos semanas de viaje. Y ya anduvo por Viño, al Paraíso. Estuvo en un concierto con Cultura Profética y Movimiento Original. Exacto. Y le gustó mucho Movimiento Original. Saludos para Movimiento Original. Exacto. Lucho, Luis. ¿Hay algún artista chileno que quieras conocer en persona? Los Tres. Los Pisioneros. Jorge González. I need to meet that man. Gondwana. 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 Maybe Pablo Chile. Be cool. There's lots. I will miss some names, but there's actually a lot of Chile. I've not met Santa Feria yet. I want to meet those guys. That's just a few. But a lot. Yo creo que están todos aquí en Chile. Everybody's in Chile. Sí, no sería difícil ubicarlos. Exacto. Whereas maybe you go to Puerto Rico, they all live in Miami and they're like in the private houses and it's complicated, but yeah, the Chileans stay in Chile, which is cool. Exacto. Él dice que, por ejemplo, los artistas en Puerto Rico como que viven en otros lugares, más alejados, acá como que es más fácil encontrarlos, están en Chile. Sí, también es cierto. Es más accesible en nuestro país. Sí. ¿Ves? ¿Y cómo está la familia allá en England, the family? What do they think or how are they? Which one? Like, what do they think of this? No, no. How is your family over there? ¿Cómo está tu familia? Normal. Está bien. Like, to be honest, this is going to sound really weird, but I just, I live quite a selfish life, so I talk to them as much as possible, but maybe like once a week, I take time to my mom and, yeah, I miss them, but I've got stuff to do, do you know what I mean? So I don't think about it too much. It's the same for me. Él dice que es una persona que no habla con su familia, pero una vez a la semana, entonces como de, claro, cada uno con lo suyo. I have to live a bit of a selfish life, do you know what I mean? Because, of course, I would love to be with my family, but then I can't come here and on the other side of the world, so I need to make the decision. Do I want to have a good career? Do I want to have an amazing life? Or do I want to just stay home? Exactly. Yeah, es algo como igual un poco egoísta, pero finalmente es como una forma también de él que tiene para seguir lo que quiere hacer. Para, claro, es más sano eso, fíjate. Para pelear menos. Para fight less. Sí, es verdad. Buen sistema. Buen sistema. Oh, well. Luis, thank you so much for coming over here. Muchas gracias por venir. Could you please send a greeting for our listeners? ¿Puedes enviar un saludo por todos los, a todos y todas los oyentes, los que te están viendo en el streaming? Of course. La gente de los cuarenta. Bendiciones, saludos, abracitos. Gracias por todo. Escucha bien, los cuarenta. Chao. Ah, you speak Spanish. Con el abracitos, corazón coreano. Corazón coreano. Corazón coreano. Gracias so much, Luis. I hope you have a great, great journey over here in Chile. You can know some more places. Chile has a lot of experience. Chile tiene muchas experiencias. Es lo bonito de norte a sur. It's a beautiful place. Si no es solo Marcianeke. ¿Está bien Marcianeke? Well, I don't know if you know. I listen to one song, but yeah. I know, I know. But I think you don't like a lot of songs. Well, it was, give me a lot of that. I don't know. Interesting. Yeah, yeah, yeah. Well, I don't know, antes de cerrar, I don't know if you know that Felipe es a stand-up comedy guy. Okay. He does stand-up. Yeah, sí. Felipe es a stand-up, pero tenía que decirlo, I have to say. Humilde. Primitive stand-up comedy. Primitive South America stand-up. But it's good? You enjoy it? He loves it. Of course. You need to love it to do that. Underground. Ah, okay. Very underground. Well, I would love to come and watch a show. Ah! I don't know if I would understand everything. Thank you, Luis, so much. Muchas gracias, Luis. Oye, vamos a seguir acá en los 40. ¿Con qué canción nos vamos a ir, Maxi? Con calma de Pablo, de Pedro Capó, Farruko. Pongámonos serio. Aro marcio. Aro marcio. Aro marcio. Gracias.